A nivel profesional increíble, he crecido mucho, he encontrado nuevas pasiones, he perseguido viejas pasiones y pues lo más importante de aprender a balancear todas esas pasiones que tengo artísticas y eso, pero muy feliz. ¿Con planos para el próximo año en ese sentido de ser viejas pasiones? Sí, lo padre es que todo lo que trabajé este año no ha salido, entonces justamente es la hora de esperar a ver los resultados, pero muy feliz. ¿Qué tan complejo para ti se puede lograr? Que te ubiquen obviamente ya por tu nombre y no por tus papás, porque a veces es muy complejo para muchas personas, pero lo están logrando. Justamente lo estoy logrando, creo que al principio puede ser difícil, pero también eso mismo que dices, te abre puertas y yo antes rechazaba mucho tomarlas justamente por no querer colgarme de ellas, pero también me di cuenta que son oportunidades que también depende de mí tomarlas de una forma responsable y dando el esfuerzo máximo y a través de eso creciendo profesionalmente. ¿Hay personas que tratan más bien de nunca trabajar con sus papás para precisamente que pasen algo así? ¿En tu caso es así o se tratan como de no hacerlo? Pues los primeros proyectos que hice, sí, siempre quise como yo ir por mi camino, ya que me preparé profesionalmente mucho más, ya he estado dispuesto a trabajar con mis papás, porque creo que es algo padre y bonito y justamente como dices, creo que lo más importante es primero establecerte a ti profesionalmente y prepararte, independientemente de lo que es la parándula y el medio, prepararte a un nivel personal para después poder hacer algo padre. También ha habido mucha polémica, me gustaría preguntarte, en familia, ¿cómo enfrentan los señalamientos a los que han sido expuestos? Yo creo que en general uno tiene que estar muy seguro de quién es, uno tiene que estar muy seguro de lo que es, de sus valores, y entonces nadie te puede definir, o sea, a través de los medios, los chismes, los rumores, o sea, creo que para que a uno no le afecte tiene que tener un ancla de quién es muy clara y entonces pues sabes quién es. Pero me imagino que desde niño, ¿no? Te enseñaron a lidiar con estas cosas tus papás. Claro, tengo esa ventaja que siempre pues he lidiado con eso desde niño y eso obviamente me ha preparado, pero creo que también he tenido, o sea, gente a mi alrededor, no solo familiares, sino en general, que me han dado las herramientas pues necesarias para poder lidiar con todo eso, eso lo agradezco muchísimo. ¿Qué le admiras más a tu mamá y qué le admiras más a tu papá? Son cosas muy parecidas, o sea, porque a los dos les admiro muchísimo pues su integridad, su profesionalismo, la pasión con la que hacen las cosas, ¿no? Que es algo que yo siempre he querido heredar, ¿no? Y que yo, es como uno de mis lemas de vida, o sea, hagas lo que hagas, darla toda y darle toda la pasión del mundo, no importa que sea. ¿Alguna o sea que para el público, pues después de toda la controversia que se solicitó? Pues en general yo creo que lo que dije hace rato, más que nada, este, trabajen ustedes mismos, este, estén muy seguros de quiénes son y cuáles son los valores y entonces nadie te puede mover el tapete, porque eso no solo aplica en el medio, eso aplica en la vida, todo mundo habla de todo mundo, eso es desde la secundaria a la primaria, pero cuando estás muy seguro de quién eres, entonces nadie te puede definir. Vemos a la familia Camil con su reality show, ¿ustedes han considerado también hacer pues un programa de este tipo? No, la verdad, ¿no te gustaría? Pues creo que nuestro rollo va por otro lado. Por mi parte, finalmente, ¿cómo pasarán fiestas de fin de año? ¿Cómo acostumbran? Pues yo con la familia y papá y más que nada, pues independiente de este año, siempre creo que lo importante es estar entre familia y con la gente que amas. ¿Cómo estás bien? Pues estén cerca de la gente que aman, trabajen ustedes mismos y sean felices, neta. Suena muy normal o muy, no sé, cliché, pero es muy cierto, háganlo que les hace felices ya. ¿Cuál será la Navidad que más recuerdas de tu infancia? Ay, no sé, un en específico, pero obviamente hay una magia de la Navidad cuando eres chiquito que pues ya más grande se vuelve mucho más sobre la familia, pero pues hay una magia que hay en tus primeros años que es increíble. ¿Algún ritual, los calzones rojos, neta, el amor? No, a la verdad no conozco el de los calzones rojos, pero... Pues el ritual más importante es estar con la gente que amas. O sea, como que nunca hemos tenido rituales como tan específicos, sino simplemente el estar. ¿Alguna vez te han jugado una broma fuerte en el día de los inocentes? Eh... Probablemente, pero no me acuerdo en este momento. Vale, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.